Saludos, ¿qué tal mi gente? Ven adentro de tu canal, suscríbete, dale like, nos vamos ahora para la comunidad de Vicente Noble en Barahona, donde una pelea entre dos menores de edad, la tarde del sábado 10 de abril, terminó en un enfrentamiento entre las madres de los niños, terminando estas con heridas de arma blanca, siendo llevadas al hospital municipal de Vicente Noble, hecho ocurrido en aquella 4 del sector, las capas del municipio de Vicente Noble, las damas fueron identificadas como Jessica González Cuello, de 34 años de edad, quien presenta herida cortante en una pierna, mientras que Idáis Canario Ogando, de 52 años, presenta herida en la cabeza, en la frente, y una mordida en el dedo meñique de la mano izquierda, las autoridades están investigando los hechos para los fines correspondientes. Y los tiempos han cambiado mucho en mi querido país, por un lado, esta chamaca, faltándoles respeto a esa doña, que tiene que tenerles respeto, se fajan a los cuchillazos, y por otro lado, estas mujeres parecen más infantiles que los propios niños, porque en los tiempos míos, cuando yo estaba chamaquito, los muchachos del barrio, éramos como si fuéramos hermanos, y cuando solíamos fajarnos, hermanos, si los padres de uno se enteraban, eso era una pela seguro, que llevaba cada quien en cada casa, y después teníamos que irnos a ser amiguitos, y los padres ahí, mandando a uno, sí, para que vuelva, la próxima vez te voy a dar más duro, cuando te voy a bajar, es un dicho hermano tuyo, pero los tiempos han cambiado, esto se jodió, hasta la próxima. ¿Qué es lo que mi gente de bien adentro? Para que te enteres de la noticia más rápido que flash, para que la noticia te llegue primero que todo el mundo, y para que formes parte de la familia de bien adentro, topale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí, pa. Después dale a la campanita, clic, y ya, bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. Agárrame eso, agárrame eso, agárrame eso, agárrame eso.